Música Hey buenas a todos soy Chester y estamos aquí en el top 20 nombres y apellidos divertidos con doble sentido Espero que os guste Música Tuck into my eyes and show me your adventures I haven't seen Taking all the life that hits the spark, walking off at a ceiling So save me baby, take me to a scene of mine That's made of baby, that's made of all that we find Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.